hola hola hermanos entristos aquí les habla nuevamente desde chile manuel troncoso y en esta ocasión les quiero hacer solamente un adelanto no voy a aplicar ninguna biblia pero si les quiero adelantar que voy a mostrar en los vídeos futuros la biblia de jerusalén ustedes se preguntarán la biblia jerusalén bueno es popular la conocemos no tiene nada interesante pero esta biblia tiene bastante importancia les quiero explicar que aquí les voy a mostrar todas las biblia jerusalén que existen esta por ejemplo que tengo acá que versión de lujo versión de lujo gigante familiar es de la primera edición de 1967 en donde muchas personas dicen que esta biblia según los el sector más conservador de la iglesia dice que esta biblia está fuera de la influencia del concilio vaticano segundo y que no estaría influenciada por el modernismo esa es la opinión que tienen algunos pero esta es la primera edición de la biblia que está en versión de lujo como la pueden ver y que vamos a explicar un futuro más vamos a explicar en un futuro también tengo la biblia de 1975 esta es más pequeña si ustedes se fijan biblia de jerusalén 1975 después de la 1975 tengo la de 1998 que sería la tercera edición 1998 después de la de 1998 está la cuarta edición que es la del año 2009 que es ésta que tengo en versión de lujo que está dentro de una cajita fija es el año 2009 después tenemos la quinta edición que es del año 2019 que es ésta que está acá año 2019 de la del año 2008 que voy aquí a sacar las anteriores es el año 1998 perdón está esta que su compañera que sería la biblia latinoamericana y la jerusalén latinoamericana que correspondería a la del año 2008 pero aquí está el lenguaje de españa y aquí está el lenguaje latinoamericano esa es la diferencia que existe entre las dos y de esta última existe una versión una nueva versión que es ésta aquí se los voy a mostrar que fue hecha en eeuu que es una versión más de lujo más moderna usted se fijan y que después vamos a aplicar pero que trabaja con ésta con la revisión del año en 1998 esta también está de la utiliza la vida de jerusalén latinoamericana entonces espero que estén pendientes las notificaciones para que yo les pueda explicar o podamos revisar en conjunto la biblia de jerusalén que esté muy bien y que dios les bendiga